Estamos en Emiliano Zapata, la verdad que tiene un mercado muy bonito, muy pintoresco, la gente está trabajando desde muy temprano. Señor, buen día. Ay, mire qué bonito, ¿cómo está? Qué gusto. Venimos a Mero Zapata, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Su nombre completo, señor. Andrés Lainez Tanepa. Don Andrés, ven para acá, Alejandro. ¿Qué hace aquí, Don Andrés? Este es el chocolate, de muchos años, este es el trabajo de la antigüita, digamos, de muchos años aquí se preparó el chocolate, este es el mentado de chocolate casero que le llamamos, no trabajo de fábrica, nada más si el cliente lo sugiere, se reparte fábrica. Muy bien. La leche que trabajo es leche bronca, si necesita el cliente, leche de las tosadas, de cartón, también. Ahorita, por ejemplo, si nosotros le pedimos que amablemente nos prepare uno, ¿se podría hacer? De molada. Ok, hágalo, por favor. Vean esto, esto es tradicional. Cuéntame un poquito, Don Andrés, esta técnica, ¿a quién se la aprendió? Esto quedó de herencia de mis abuelos, tiene más de 60 y tantos, 70 años más o menos. ¿Esto qué va a ser? Esto vengo del mercado, del antiguo allá abajo, ahí me crecí con ellos. Muy bien, empiece a hacer el chocolatito. Ven, Alejandro, mete a la cámara. Empezamos, ¿cómo? Se mete la tablilla, se tritura, ya que está bien triturada. ¿Este chocolatito, de dónde viene? Este chocolate yo lo preparo. ¿Esto es donde usted? Está aquí, tradicionalmente, de aquí este chocolate. Muy bien, acá está. Véngale, ve, ahí está. Ahí está. Oígame, ¿este tipo de pocillo, de madera, cuántos años tiene? Pues vamos a ponerle por mucho, 30 años. Muy bien, vámonos con el segundo paso. ¿El primer paso? El segundo paso sería. ¿Cuál sería, papito? ¿Ese está bien? ¿Ese tamaño o este tamaño? ¿Este grandote? ¿El grandote para qué? El segundo paso es la taza. Aquí está el chocolate ya. Sí. Ya no más. No, hombre, qué rico huele. ¿Y de ahí qué sigue? El cliente sugiere ya sea con leche o con agua. ¿Qué me recomienda usted? ¿Con agüita o con calor, no? Pues no sé, pues depende de su hora, así que su organismo, pues, porque mucho, pues. No, pero la leche después me manda al baño, ¿no? No, mejor, no, me denme con agua. El cliente es lo que pudiera. Ya, como no comimos, échemelo con agüita. No sé si va a esperar a que se caliente tantillo o así nada más. No, así para que esté fresquecito. Ahora, vean nada más, lástima que la tele todavía no tiene olor. Pero mira, Alejandro, miren, miren, por favor. ¿Eh? No, qué chulada. Estamos en Emiliano Zapata aprendiendo a hacer esta agüita de chocolate, que es una delicia. Y ahora sí, venga para acá. ¿Qué más sigue? Si usted sugirió uno grande y ahí nada más le eché para uno mediano, necesito echarle otra tablilla más. ¿Otra tablilla más? Échale, que está usted echa peando. Cuéntenme un poquito de la historia de su familia, de ahí fue su papá y cómo inició, cómo platica esto. Aquí esto para empezar, pues, les digo que tiene más de 70 años. Yo vengo del mercado viejo, allá estaba el mercado en orilla del río. En orilla del río. Ahí estaba el primer mercado. El señor que está ahí, mi abuelo, ese fue el primero. Ahí llegó como empleado y el verdadero dueño luego se lo cedió a él. Con todo respeto, ¿cómo se llamaba su abuelo? Andrés Pérez Velázquez. Ajá, don Andrés que es padre casa y don Andrés le enseñó esto. Pues sí, la verdad que ahí me crecí con ellos, tanto el café, el chocolate. El café lo preparamos en este tipo de aquí. A ver, ven para acá, Alejandro, ¿qué? Como les diré, esto es un filtro, pero aquí los compañeros de ellos, para empezar, de mi abuelo, le decían que era un calcetín. Ajá. Le dame un café de calcetín, ya sabía que era esto. Se pone el agua bien hirviendo, se le echa el polvo y ya automáticamente para que no llegue con un shish que le llamamos. Que quede limpiecito. Sí. Podríamos decir que este es el famoso café de olla. Así es, es el famoso café de olla. Bueno, vamos a probarlo, que ya está listo. ¿Cómo se llama esta cafetería? Eh, cafetería Mi Cafetal. Mi Cafetal. Ahora sí, ven para acá. Es que quiero, papi. Tómale pues, papi, porque de aquí nos vamos a tomar esta agüita de chocolate. Mira, papi, como te gusta, Alejandro. Gratis y fría. ¿Eh? Yo, este, tengo 44 años de nacimiento de aquí. Empecé a los 8 años. Ay. A los 8 empecé yo. A los 8 empecé yo. Lavando trastes. Sí, aquí estás, no aquí, sino en el Mercado Viejo, allá. Órale. Nuevamente su nombre para la gente que nos ve en redes sociales. Andrés Lainez Canepa. Don Andrés. A servirle. A nombre, a nombre de la familia de Así es mi gente, de la familia de Coraz, le vamos a hacer un reconocimiento a ustedes, recordando a su abuelo. Pero sobre todo las grandes personalidades que han venido aquí, Emiliano Zapata, a disfrutar de esto. Vean nada más. Nos vamos a ir a promocionales. Vean la panetela de Zapata. Respeto a todos los municipios. Pero siempre lo he dicho, Zapata son los reyes del sabor. Para finalizar, el agradecimiento que ha venido año con año a apoyarle. Pues la verdad, pues, aquí les vamos a esperar y les seguimos esperando a todos, a todos. No nada más la feria de la panetela, sino toda la feria, todos los eventos que se hacen. Don Andrés, nos vamos a promocionales. Muchísimas gracias. Estamos en Emiliano Zapata. Y vámonos con esta toma. Mira, Alejandro Castro Lua. Chocolatito de verdad. Más de 60 años de tradición. Una combinación del cacao, saludos a Comalcalco y de la rica panetela El Orgullo de Emiliano Zapata.